No solo una de las personas mejor informadas de República Dominicana, sino ecuánime y mesurado, Cándido Simón, y con él vamos a hablar muchos temas de poder a continuación. Cándido, en el aspecto, digamos, político en República Dominicana, tenemos un tema que es el que tiene que ver con el hecho de que hay unas, yo no sé si decir acusaciones con el tema aquel de uso de recursos del Estado. Danilo Medina dijo recientemente que la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es entregarle las elecciones al partido de gobierno y estuve en la voz del pueblo esta mañana y alguien preguntó, le preguntó al presidente, a Leonel, sobre el hecho de que ya que se está acusando, si habría un régimen de consecuencia, si ellos ganan las elecciones. Pero realmente todo esto que está pasando es castigable, legalmente hablando. Primero, déjame expresarte el agradecimiento sincero por permitirme de nuevo entrar a este escenario. Adelante. Y segundo, permíteme felicitarte y felicitar a la gente que, como tú, hace comunicación por estos medios sin decir mala palabra. Sí. Un amigo tuyo en este día casi me hace perder los estribos. Sí, ¿de cuándo empiezas hay que echar tú? Hay que dar un tablazo en la mesa, pero un manotazo en la mesa, pero es circunstancial. Y sobre todo por la honra que siento en percibir que ustedes son la generación que nos van a sustituir a lo que hacemos comunicación decente en este país. He visto los ratings y créeme que me sorprendió el posicionamiento que tienes. Gracias, Adelante. Porque tienes tú y tu equipo. De manera que déjame aprovechar eso. Mira, cuando usted percibe la historia de la humanidad cuenta, como usted percibe que no puede ganar el proceso, usted desprestigia al árbitro. Bueno, decía Cicerón que fue un, él no fue jurista, pero ejercía de abogados de los demás. Cuando tú carezcas de argumento, abusa al contrario. Es decir, es decir, desespéralo. Y es de Carlos Mars en el manifiesto del Partido Comunista, que ya nadie quiere mencionar. Una frase lapidaria que llamó muchísimo mi atención cuando los albores de la UAS leí ese manifiesto, ese manifiesto que es una expresión pequeña de hacia dónde iría el tema del comunismo desde el punto de vista de Carlos Mars. Él decía, los desclasados sustituyen con gritos su falta de argumentos. No me estoy refiriendo necesariamente a que esa argumentación de que el árbitro es malo o podría ser malo, que esté subiendo los dos líderes de la oposición, va a un escenario que ellos lo han confesado. No parece que tengan condiciones para pasar a ganar en primera vuelta. Por lo cual, entre ellos se están compitiendo, Leónel y Danilo, los dueños del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque los partidos políticos tradicionales, la mayoría, tienen propietarios, no líderes, ni siquiera dirigentes, sino dueños. Entonces, el dueño del PLD, en principio, se llama Danilo Medina, y el dueño de la Fuerza del Pueblo se llama el Leónel Fernández. Entonces, cuando los dos dueños de los partidos políticos que están aliados en una alianza con desconfianza, evidentemente, comienzan a chocar o a imputar al árbitro, que sería la Junta General Electoral, eso va mal. Primero. Segundo, han dicho claramente, nosotros estamos apostando a que vayamos a segunda vuelta. ¿Saben qué significa eso? Que saben que juntos, aún juntos, parece que no tienen capacidad para ganarle al presidente de la República la reelección. Consecuentemente, eso es imputable. No solo imputable, la ley del régimen electoral, la anterior y la actual, ambas establecen tipos penales para cuando usted, sin conocimiento de causa, y las leyes de presión y difusión del pensamiento también, sin conocimiento de causa, y las leyes de delito electrónico, impute a alguien un acto delictivo, como por ejemplo un funcionario público de que estaría sesgado o parcializado con una de las partes en el proceso. Sí, eso es punible, pero generalmente se asume como un discurso político en ocasión de las elecciones y prima por lo general la impunidad. Fíjate que, y recuerda, que antes cuando mataban a alguien en una campaña, se decía, ah, no, ese es un muerto de campaña. Y al final no sucedía nada con lo que habrían cometido esos hachos. Naturalmente ya eso ha cambiado, eso ha variado. Estamos, hay gente que está aburrida porque no se ha creado una revuelta todavía. Hoy día, llamó muchísimo mi atención o la atención del país que un hombre de historia sosegada y prudente como Danilo Medina llamara a las revueltas recientemente diciendo que si ven carpas del PRM, que las rompan o no sé cuántas cosas, cuando ya la Junta Central Electoral proscribió el tema del establecimiento de carpas en los centros de votación. O sea, ese llamado a la revuelta como que no me encajó, no me encuadró con la persona o el político prudente que usualmente administra muy bien el silencio. Es Danilo Medina en esta contienda. Ya lo de Leónel es otro escenario. Pero lo que sí importa retener es que la competencia de ellos no es con el presidente. La competencia es entre ellos. A ver cuál queda en primer lugar. Porque el otro supuestamente tendría que apoyarlo. Habría que preguntarse si es verdad que Danilo Medina, si esto pasa a segunda vuelta, y yo repito siempre de manera muy hilarante que mi nombre es Cándido y yo ejerzo mi candidez. Cándido significa más o menos tondo. Ingenuo. Sí, sí. Entonces déjame ejercer mi candidez. Porque lo imposible a veces sucede. Lo imposible a veces sucede. Supongamos la hipótesis de que vayan a segunda vuelta, que todas las encuestas dicen que no, o muchas. Por lo menos las encuestas que parecen más centradas dicen que el presidente está por encima de un 50%. Ahora, supón tú que no sea así y pasen a segunda vuelta y quede en primer lugar del segundo lugar Leónel Fernández. Me pregunto yo si ese Danilo Medina que visualice que si Leónel gana se va a llevar el PLD consigo. Porque si Leónel pasa a la presidencia de la República, lo próximo es que absorba el PLD porque la enemistad entre ellos dos, no entre los líderes y los dirigentes medio y la base. Los PLD y los de fuerza del pueblo no son enemigos, son Danilo y Leónel. Y, consecuentemente, si Leónel gana la presidencia, yo me imagino que Danilo lo está mirando. Si pasamos a segunda vuelta, yo tengo la llave. Ahora, lo va a apoyar a Leónel. Porque si lo apoya y Leónel gana, la tendencia naturalmente es que la gente del PLD de Danilo se van a ir hacia el gobierno, hacia la fuerza del pueblo, y Leónel lo va a absorber nombrándose. Tú estás diciendo, tú estás insinuando que si hay una segunda vuelta, Danilo, si queda el PLD en tercer lugar, preferiría apoyar al oficialismo. Me cuadra. Y adivina. Recuérdese, posiblemente Leónel y Luis no tengan acercamiento. Ahora, Danilo. Ahora, Danilo, por lo menos hacia afuera ha quedado claro que los que le han metido preso y procesado a los hermanos, al hombre de atrás, que es el que más sabe de ti, tu seguridad, a Jean Alain, que dicen que... Adán Cáceres, Jean Alain. Jean Alain, Adán Cáceres, la gente del Danilo, del círculo inclusive familiar, Luis no ha quedado claro de que sea por orden del presidente. Porque cuando él juramenta, Miriam Allende le dice, a mí no me hablen, a mí no me llamen. Consecuentemente, ha sido el Ministerio Público, que le ha dicho reiteradas veces, actúa con independencia. No digo que sea independiente. Hay mucha dependencia del que dirán, la opinión pública o publicada. Pero, por lo menos desde el punto de vista político, me da la ligera impresión de que sí, no reciben órdenes del presidente, el presidente no le da órdenes. En consecuencia, Danilo no tiene por qué tener resquemores con Luis Abinader. Y otra cosa, recuérdese que Danilo e Hipólito tienen una relación muy fluida. ¿Y de quién es Hipólito? Hipólito es el dueño de medio PRM y de medio Estado, medio gobierno. Es decir, que por cierto, aprovecho para prestarle mis dolores, mis condolencias, si no ha muerto por el tema de la ruptura del brazo. Pero lo que sí importa retener es que Danilo iría más cómodo con Luis Abinader en el gobierno desde el punto de vista político. Porque, evidentemente, Luis no es competencia de Danilo ni de Danilo de Luis. Leonel es competencia de Danilo. Y viceversa. Por eso digo, si queda en segundo lugar, el tercer lugar, el PLD de Danilo Medina, Danilo tendría la llave para decidir quién pasa a la presidencia. Si Luis Abinader o Leonel Fernández, yo pienso que le apostaría por Luis Abinader. Hay un tema también que cuando uno lo ve... Insisto, yo no sé de política. O de políticos. Y yo soy ignorante en eso. De políticos. Y la ignorancia es atrevida. Por eso me atrevo a pensar así. Hay un tema también que este fin de semana fue tendencia. Y fue el intento de secuestro a Rafael Guerrero. Estamos hablando, según él comenta, de varios policías que fueron interceptados a tiempo por los policías o militares que son parte de la avanzada y seguridad de Rafael Guerrero. Tú como abogado y hombre que has estado de cerca en situaciones sensibles, ¿por dónde olfateas que va el tema? Ya él desligó a Luis Abinader de esto. O sea, él entiende que el presidente no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tú hueles aquí? Mira, lo primero es que yo soy de contraopinión. Usualmente trato de ver donde no se ve. Eso, gracias a Dios, me ha dado bastante éxito en el ejercicio profesional porque lo mejor es tú ponerte en el escenario contrario. A ver por dónde viene el otro. Sun Sud es bien el arte de la guerra que el adversario es fácil de combatir cuando tú sabes por dónde vienes. Por eso, en las luchas, cuando los ingleses invaden el territorio del oeste de lo que es hoy Estados Unidos, ellos combatían fácilmente a los aborígenes, que no eran indios, sino aborígenes, porque ellos venían boceando entre la loma en un caballo sin pelo, con una flecha. Entonces, estos tenían fusiles o revólveres y sabían por dónde venían y les disparaban. Tú sabes por dónde, cuando viene el adversario, por dónde viene si lo adviertes y es fácil de combatir. ¿Cuál es el punto con ese tema? Mira, a mí no me encaja que el jefe de la policía, el director, se le llama un sofismo, el jefe de la policía, Guzmán Peralta tenga que ver con eso. Al contrario, la información que tengo es que si Guerrero dice que andaba con un coronel y varios equipos de seguridad es porque esta gestión de la policía le puso seguridad porque él confrontó como debió ser de manera directa la gestión anterior. Entonces, no me encaja que en esta gestión estén atentando contra él si de alguna manera es uno de los corresponsables de que el presidente destituyera a General Ten y su equipo, incluyendo al español que descubrió que hay aborígenes todavía aquí. Pepe Vila. Sí, Pepe Vila. Y le daba bocha delante de los subalternos de los generales y cuantas cosas. Pero peor los generales que se prestaban a eso. El director de la policía lo permitía. No, no, pero... En el caso de... En el caso de uno de los generales que tuvo... Que él agredió verbalmente... Te referes a Brown. Brown. Y en ese caso no se lo permitieron y le hicieron un juicio disciplinario a Brown. Y no... ¿Tú sabes por qué Brown no está cancelado? Porque voy a ser inmodesto en esto. Voy a hablar de primera persona. Me disculpo. Yo fui abogado de él y neutralizamos el proceso hasta que cambiara la gestión. Cambiaron la gestión. Bueno, entonces se encarriló por donde es y ya Brown está reactivado. Pero lo desconsideraron. Eso fue Pepe Vila con consentimiento de TEN, el jefe de la policía. ¿Por qué lo permitía? Lo que importa es retener eso. Yo soy general. Yo soy general y me hacen eso y hasta ahí llega la barba de Pepe Vila. Bueno, bueno, bueno. Así de simple. Bueno, él lo confrontó. Fíjate que en el audio que se filtró, lo filtraron a los medios, él le dice óigame, el policía soy yo. Él lo confrontó pero él sabía lo que estaba jugando y le metieron dos años de desconsideración. Le quitaron el uniforme, el carnet, el arma que le corresponde y el equipo de seguridad lo dejaron solo en la gestión anterior. Es decir, y sin embargo, en esta gestión y la destitución de TEN, el guerrero tuvo mucho que ver con eso. ¿A qué voy? A que no creo que haya una política, una decisión del director de la policía de que pase eso. Pero la Policía Nacional es una federación. es una federación en el que menos manda es el jefe porque eso es una pirámide invertida, es de abajo hacia arriba que van mandando, tú ves, y el de abajo no le coge órdenes de arriba ni viceversa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el punto? Eso sí pudo ser un atrevimiento de alguna gente que hay ahí que no se dan cuenta que este mundo ya giró, entre otros algunos o uno que se considera muy pegado de alguna sede del Ministerio Público, uno que interviene en teléfono, es multimillonario en eso, que lo pusieron ahí y no fue este director que lo puso ahí, un organismo de esos de investigación. Ese sí pudo ser. Ahora, si es que pasó así, en función de lo que él narra, a mí me hace creíble el tema. Ahora, también pudo ser un tema de seguridad. Él es un hombre de alto perfil de seguridad porque si a Guerrero le pasa algo o lo mandan a matar a uno de esos generales, es generales que eran matones, uno de los cuales le dicen, qué sé yo, que le mandaba a cortar los tendones a la gente de San Francisco de Macon. Uy, uy, uy. ¿Viste? Sí. ¿Pero cuáles tendones? Le decían, ¿cómo es que le decían? ¿Cómo se llama? La gente que le corta la pierna, déjalo ahí. La triquito eso. Le mandaba a dar un tiro en las rodillas. La triquito. Muchísimas que está diciendo ahora cómo debe dirigirse la policía y cuando se dirigió la policía no pudo hacer lo que se lograba ahora. Pero lo que se importa retener es, está dando clases de cómo dirigir la policía y cómo debe ser la policía que tú no hiciste lo que debías hacer en el momento que estabas y tenía poder. Lo que se importa retener es que si un agente de esos, adversario de él en sede judicial, lo mandan a matar, le va a caer esto al gobierno, papá. En consecuencia, el gobierno dominicano tiene que protegerlo a él. Es probable, y esto es la opinión diferente al común, es probable que sea un equipo de seguridad dándole seguimiento para protegerlo. Oye lo que estoy diciendo, una cantidez. Es posible que fuera un equipo de seguridad dándole seguimiento para evitar que le pase algo a ese hombre porque si a ese hombre le pasa algo en este país, en este momento, y él tiene muchísimos procesos, como 14 o 15 procesos que lo están demandando por... 14 o 15. Sí, creo que 10 procesos o 11. En sede judicial, demanda contra él, de general a ex general a ex jefe de la policía, este mismo equipo detenga, hay uno que lo está, creo que el hermano lo tiene procesado, acaba de darle una sentencia en contra, en sede judicial, de gente, el enemigo que se ha abocado o no se ha abocado, eso no es el punto. Yo pienso, yo pienso con toda honestidad que él tiene un discurso demasiado agresivo. Usted puede hacer lo que ustedes hacen, que es comunicar, pero tú no tienes que maldecir a la gente, decirle ladrón si no tienes sentencia de la condenatoria, tú ves, impunemente, pues eso es otro tema, es otro tema. Ahora, lo cierto es que él tiene bastantes adversarios que se los buscó de la gestión anterior o él fue suficientemente responsable y le dio la diana y le ha mantenido la diana colocada en consecuencia, si una de esas gente o una gente de ellos se coge el pleito para él y mate a ese hombre, el gobierno y la jefe, esta dirección de la policía la va a ver muy mal por una cuestión de seguridad, consecuentemente es probable que sea un equipo de seguridad, lo que tienen que hacer es aclararlo rápido, hiciera un atentado para matarlo, procesar a quien lo hizo y llegarle a quien haya que llegarle, llegarle a quien dio la orden si era secuestrarlo o lo que fuere. Ahora, otra cosa, él con razón tiene que estar paranoico, la paranoia es una situación psicopática, no, no, tiene que estar en atención porque con razón, porque él es bastante agresivo en la comunicación, bastante aguerrido en la comunicación, evidentemente tiene muchas fuentes y las fuentes se me hacen muchas creíbles, pero él es muy agresivo en la comunicación y usted tiene que saber que por esa cámara y por este micrófono hay demasiada gente que te cree y además de eso tú afectas bastante la dignidad de los otros y los demás tienen familia, tienen hijos, sus hijos están en una escuela o universidad y no hay gente más cruel que el estudiante, tú sabías y lo hemos sido, pero los estudiantes lo hemos sido y además yo sigo estudiando porque el viejo es el que deja de aprender, entonces una o dos maestrías todavía, pero es una cosa como con natural, el estudiante es cruel, ahora le llaman, ¿cómo le llaman burlarse de los otros ahora? Bullying. Bullying, era burla, el estudiante es muy cruel y cuando un hijo, un nieto de una persona de esos le dice a su nieto, un compañerito de escuela o del colegio, oye, pero dijeron que este abuelo es un ladrón, yo vi un señor decir que es un ladrón, que se lo, óyeme, el impacto familiar que eso tiene, tiene que considerar que eso debe modularlo y para conseguir, para conseguir view o para conseguir hacerse rentable en este medio, si quiere saber cómo se hace por la buena que te miren a ti o miren a los demás colegas tuyos que están en este escenario sin tener que despotricar con la reputación de los otros, entonces él tiene bastante adversarios, enemigos tal vez, consecuentemente tiene que andar a la expectativa, entonces es probable que en esa circunstancia pasado esto, él tiene razón para llamar a la alerta, ahora yo lo que sí pienso es que deben hacer una investigación rápida y rendir la explicación rápida, creíble. Vamos a ver, tú estás descartando también al presidente de la república, punto uno, tú estás descartando al director de la policía, no busca nada en ese lío, no le conviene, sin embargo, planteas algo igual de preocupante en el sentido de que tú dices que alguien que está por debajo del jefe de la policía, que no le coge raya al jefe de la policía, perfectamente pudo decidir disponer de la integridad física de Rafael Guerrero, eso es alarmante. O por lo menos podría ser, podría ser vocación de secuestrarlo para que escarmiente. A Orlando Martínez era lo que iban a hacer, a Orlando Martínez lo que iban a hacer, Martínez, era lo que iban a hacer era dar un escarmiento. ¿Y cómo ese escarmiento se transformó en un despacho más allá? Resulta que Nate Nibar Sejas que sabía que había el propósito de impactarlo por miembros de las Fuerzas Armadas porque el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de las Fuerzas Armadas y Nelly Barceja que era el jefe de la policía tenía una contradicción irreconciliable y él sabía que había ese plan y le dijo a Orlando óyeme, te van a dar, llévate este revólver y le hacen no un revólver. Cuando a Orlando lo interceptan ahí en la José Contreras próximo a la OAS que Pou Castro lo intercepta y le choca el vehículo y Pou Castro creó una coartada. Tú sabías que Pou Castro estaba en el cumpleaños de Pina Acevedo en el Sancho Osama y salió de ahí, hizo el evento y volvió. Por eso Pina lo ponen como testigo principal de que él estaba en el cumpleaños y Pina dijo sí es verdad pero Pina no se dio cuenta que salió en un momento y volvió. En ese momento que volvió él intersecta a Orlando Martínez le toca el carro le choca y Orlando tiene que pararse. Entonces viene uno de ellos el que disparó por el lado del conductor y otro por la derecha y Orlando va a agarrar el revólver que lo tenía encima de asiento ahí es que cuando le disparan pero no era matarlo era escamentarlo eso mismo pasó. ¿Pero por qué le dispararon? ¿Porque vieron que iba a tomar el revólver? Sí, eso fue lo que pasó. ¿Y el revólver era un gancho entonces? ¿Darle el revólver era un gancho? No, no, no porque Ney no quería echarse la vaina dije una palabra fuerte Ney lo que no quería y Ney fue el que le dijo a Balaguer Ney ni Barcella fue el que le dijo a Balaguer fue fulano fulano y fulano por eso es que Balaguer escribe irresponsablemente irresponsablemente yo no tengo que ver con políticos por eso lo puedo decir derecho irresponsablemente escribe un libro y dice voy a dejar una página en blanco porque yo sé quién lo mató pero debió estar preso Balaguer también le acusan a Guillermo Moreno de que él iba a trancar a Balaguer pero tú sabes por qué no lo hizo porque Leónel lo canceló antes de eso porque cómo es posible que usted siendo presidente de la república el jefe de la policía diga quién mató a Orlando Martínez y usted tenga el descaro de escribir un libro y decir yo sé quién lo mató pero no lo voy a decir siendo presidente de la república ¿cuál es su inquina con Guillermo Moreno que le llenó la página en blanco porque Guillermo Moreno fue en la gestión de él en el 1996 que descubrió quiénes mataron a Orlando y lo procesó y fue el que procesó el primer gran caso de robo en la lotería nacional y fue el que descubrió el que procesó los que mataron a Yena Saibar y fue el que procesó los que se robaron Bahía de las Águilas eso es una impronta de ese candidato a senador que me gustaría a su vez que en apenas nueve meses porque fue de desde que entró y en el septiembre de 96 Leónel lo destituye por donde va la guerra Leónel el papá del candidato a senador que compite con Guillermo ahora o sea no te da cuenta la pregunta que me hago y me metí en otro tema es ahora bien esa es la impronta de Guillermo con muchísimo tiempo como académico varios libros escritos con un discurso evidentemente tú vas a votar porque Guillermo ¿cuál es la impronta? vas a votar por él yo voy a votar por el que me convenza la impronta de Omar Fernández que no sea ser un muchachito bien parecido que toca piano hijo de papi ñoño y pelo bueno porque usted tiene tres o cuatro años siendo diputado ¿dónde están los proyectos que usted se hizo aprobar? no lo que tú propusiste ¿cuánto te hiciste aprobar? que eras el líder de la oposición porque los peledeístas y los de la fuerza del pueblo abajo no son enemigos y él fue ministro él tuvo la comisión de Hacienda ¿dónde está el discurso Omar? de oposición contra los préstamos que hizo el gobierno que eso le corresponde a Hacienda él todo el mundo lo quiere porque no choca con nadie me dijo alguien ayer pero simpatía no son votos o sea tú auguras que en efecto Guillermo Moreno va a ganar en el distrito yo no sé de políticos te dije ahora lo que sí me dice a mí es que si Abinader logró si el PRM el PRM porque Abinader es el presidente de la República además es el candidato y es uno de los jefes del PRM si lograron sacar a Manuel Jiménez del escenario que era el mejor de Santo Domingo Oeste si lograron Santo Domingo Oeste si logró con Dio Astacio que yo digo que yo no lo conozco pero Dio me parece rosado tú sabes que rosado es una mezcla del blanco con el rojo de hecho el vino rosado no existe lo que existe es una mezcla un blend entre blanco y rojo tú mezclas blanco con rojo y te da rosado él me parece rosado pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla porque él como pastor le ha ido muy bien ahora tú sabes lo que dijo Astacio ganarle a Herifero uno que vende números como llama el candidato del PLD que era el que sonaba sí Luis Alberto tú sabes por qué por qué porque las fuerzas del pueblo los otros candidatos igual que están en Santiago entonces resulta que ellos tienen una alianza pero con desconfianza entonces cómo es posible que usted si el que va a ganar es el PLD tú lanzas a uno que imputan que tuvo una relación con una menor Franklin Romero Romero sí que uno de esos que solo sale en campaña entonces la fuerza del pueblo impuso a Franklin Romero y no apoyan al PLD qué pasó qué pasó ¿sabes qué? ¿sabes qué? en Santiago en Santiago yo no yo no conocía como político al dueño del centro médico más grande de Villalta gracias para allá que es el que era ex ministro de educación de salud que además de eso es el candidato a senador por el PRM cuando yo lo vi yo soy perdido más a Julio César Valentín que estaba que estaba coqueteándole porque el candidato de la fuerza del pueblo es un excelente legislador incluso presidió la comisión de justicia fue uno que impulsó el proyecto de código penal con mucho impulso y además de eso fue un buen legislador y buen expositor a que tiene él es por la fuerza del pueblo que tiene el PLD a un candidato que ya pasó de moda entonces pero amigo ustedes están aliados o no Marino Collante a Marino Collante y eso mismo pasó en el ayuntamiento que en vez de hacer fuerza sincera para que el hijo de Fadul muy buen muy buen muy buen candidato un joven un muchacho joven de la generación nueva que nos va a enorgullecer como Mar de alguna manera cuando desarrolle que sean los que nos van a sustituir pues ese muchacho Fadul y Santiago con el know-how de el mejor síndico del país aunque no sea mejor candidato para la presidencia que es el el alcalde actual de Santiago la mejor gestión de sindicatura que se haya hecho en el país la hizo él y Carolina está avanzando bastante bien aquí en vez de apoyarlo con toda la fuerza a Fadul que él tenía esas know-how ellos se fueron a dilatar por otro lado y entonces pasó el candidato del PRM mira en San Juan de la Maguana hay una situación la única candidatura a senador casi seguro es Félix de la fuerza del pueblo adivina Lionel ha concentrado todos los esfuerzos y todos los recursos en su hijo en la capital ¿por qué? porque si Omar gana le ganó Guillermo a Lionel porque Omar es Omar porque hijo de Lionel así como suena hijo de papi está bien yo no lo estoy denostando lo que te digo es que no tienes que exhibir como funcionario público con cuatro años de diputado y las propuestas que he visto son propuestas que ya existen por ejemplo una ley de protección a los perros pero hay una ley de protección a animales de un nuevo buen 12 exonerarle los impuestos a la señora cuando tengan las reglas así se llaman en el campo y hay un señor que me dijo entonces nosotros compramos Viagra no nos van a dar los impuestos o sea ¿cuál es el punto? me decía un señor el otro día ¿cuál es el punto? ¿qué es lo que te hiciste aprobar? pero eso no es lo que importa óyeme si Félix Bautista pierde y tengo una información de un periodista muy bien comunicado de allá que ya lo ha dicho el público que es Jimmy Dual dice que Nidio Encarnación que es diputado un diputado light pero me dice que es muy decente Nidio Encarnación que es candidato a senador por el PRM está subiendo y Félix frenado ¿por qué? Lionel no está concurriendo con él fíjate que Félix no anda con él hubo un conflictico interno ahí creo que con Radamés Jiménez y Félix temas naturales de los políticos en competencia interna de codiarse y resulta que si Félix pierde si Félix pierde aunque gane el hijo de Lionel por no inyectarle recursos y su presencia en el Senado en San Juan de la Maguana yo pienso que la fuerza del pueblo va a ir bastante forzada para el problema eso es una bomba lo que estás diciendo estás hablando de un eventual conflicto entre Lionel Fernández y Félix Bautista eso es impensable que ha evidenciado que es el estratega por lo menos ha evidenciado que es un buen estratega político y aparte de las malcreencias que tenga por las imputaciones de corrupción yo no tengo que ver con eso es un excelente legislador un excelente legislador aparte de las malcreencias que bueno él cogió el devol él fue el para rayos de las imputaciones de corrupción el para rayos fue él el que cogió su devol y sin embargo fíjate que gana siempre San Juan ahora me informan y di la fuente que está corriendo un alto riesgo de perder si él pierde aunque gane Omar por Lionel concentrarse aquí en no perder de Guillermo entonces va a ser bastante difícil y eso explica por qué tiene todos los recursos del mundo invertido aquí ese muchacho tiene le pusieron un ¿cómo se llama? una casa de campaña ¿cómo se llama? una casa de campaña un local un local pero dices a Omar Omar oye en la Churchill frente al ¿puedo decir el nombre? frente al Bravo adelante en la Churchill oye que ocupa una esquina entera el candidato a la presidencia el presidente no tiene una casa de campaña casa de campaña llaman eso pero tú has dado en el clavo un comando pero has dado en el clavo has dicho ni el presidente tiene una casa un comando así eso es un tema pero es que eso se corresponde con la arquitectura del poder en el sentido de que lo que se está haciendo con iniciativas como esas es desde ya vender a Omar como el próximo candidato presidencial de ese partido en el 28 insisto habla cándido con mi candidez dijo alguien el otro día en una emisora que yo a veces que voy los sábados me dijo te oye cándido con su ñeñeñe pero el punto es óyeme es que Leonel lo que debió hacer yo no sé de políticos ¿sabe qué es lo que debió hacer? retirarse ahora y si están aliados colocar a Omar como candidato a vicepresidencia de Abel Martínez iba a quedar en un sólido segundo lugar ya Omar se crecía ahí como candidato a la vicepresidencia pero exponerlo a riesgo de que pierda de Guillermo por él ser candidato a la presidencia digo no me encaja otra cosa vamos a verlo en este escenario Leonel no gana ahora ya y con quién es que va a competir en el 2028 mira salió Hipólito ya sale Danilo salió sale Abinader el único viejo que va a ser yo soy un señor mayor también no estoy denotando los viejos los señores mayores el único viejo que va a quedar como candidato va a competir con esos muchachos por eso digo Omar en el 28 ¿sabe por qué ustedes se han llevado la mayoría de las emisoras tradicionales ustedes es una generación nueva es una sucesión generacional cada 30 años se sucede una generación ya el tiempo de nosotros pasó lo que tenemos es que irle pasando la mano al siguiente como hizo Juan Bó con Leonel en el 94 le levantó la mano no que Juan Bó ya no podía no no Juan Bó fue un líder con tal naturaleza que aún en su medio sano juicio le levantó la mano al sustituto viejo eso es lo que Leonel debió hacer ahora con su hijo que tiene buenos haos viene bien ahora ahora por no están aliados entonces si están aliados y no es una alianza con desconfianza como yo le llamo entonces salte del escenario y apoya a tu muchacho no por ser hijo tuyo sino porque porque tiene calidad pero además tú sabes qué candidato a senador pudieron impulsar oye a Paz Rafael Paz Rafael Paz tiene mejor currículum incluso Rafael Paz fue fiscal y un buen fiscal para que lo sepa por ejemplo o sea tiene que exhibir no será Abel Abel no si él fue ayudante de fiscal pero Abel Martínez fue fue vino aquí como ayudante de fiscal cuando cuando Danilo Danilo Leonel cancela a Guillermo porque estaba confrontando trancando los corruptos de la época y a Leonel no le gustó porque para él de nuevo que lo cancelara y lo canceló entonces nombra a Francisco Domínguez Brito y Francisco Domínguez Brito trae a Abel Martínez y Abel Martínez se crece desde aquí y entonces luego pasa a ser fiscal titular en Santiago incluso él pertenecía al sector y después se creció y llegó y fue diputado buen diputado presidió la Cámara de Diputados y hizo una buena gestión y entonces luego pasa a ser alcalde de Santiago que creo que el PLD no lo estaba apoyando y fue Leonel que lo apoyó por eso yo digo no hay contradicción en la base del PLD y la fuerza del pueblo porque fue Leonel que lo apoyó a él porque Danilo como que no lo quería mucho y entonces él llega a la alcaldía y limpió a Santiago que lo recibió de los reformistas fue un desastre por eso digo al margen de la preferencia partidaria yo digo que el mejor alcalde que ha tenido el país en los últimos 20 años Carolina que recibió la capital en condición muy crítica porque el ministro de turismo cuando fue alcalde fue muy buen alcalde en el malecón en la ciudad colonial David Collado en el malecón en la ciudad colonial fue excelente alcalde ahora yo no creo que él fue un día al mercado de ese mercado nuevo de la Mella parte atrás donde están los haitianos no creo que nunca fue al mercado de la Duarte que tú subes por la Duarte y por allá atrás tú cruzas a la Máximo Gómez nunca yo no creo y al lado está Capotillo la 41 de Sazón que venden plátano en la calle yo no creo que por lo menos no creo que nunca fue por ahí y si fue fue mirando para otro lado porque no hizo mucho en un mercado que hay en el corazón de creo que Villafrancisca pegado de la Duarte pero aquí abajo casi en el centro yo no creo que haya ido por ahí alguna vez pero yo digo que fue un excelente alcalde en el malecón y en la ciudad colonial donde tienen inversiones que no lo patrocinan o sea que lo que debió hacer Leonel según tú Carolina se mete en toda esa cañada ahí abajo lo que debió hacer vamos a hablar de la adaptación pero espérate lo que debió hacer según tú dices Leonel fue llevar a Omar de vice de Abel Omar vice de Abel hubieran quedado en un honroso segundo lugar y no pretender competir poner a Abel en el tercer lugar tú ves porque después que usted gane el segundo lugar ¿qué va a hacer? Danilo te va a apoyar a papá en serio a mí no me encaja porque Danilo puede ser cualquier cosa menos cándido tú ves mira hablando de los alcaldes este conflicto que se dio en Santo Domingo Este entre Dio Astacio y Manuel Jiménez vimos a un Manuel que estaba exigiendo que se le permitiese subir digamos al frontispicio a rendir sus cuentas honestamente yo ignoro desconozco cuál es el protocolo legal para eso no puedo decir si Manuel tenía razón me dicen que no que lo que le correspondía básicamente era simplemente entregar el documento y no exigir subir etcétera en fin tu lectura de una situación que a la opinión pública le pareció bochornosa mira Manuel tiene una característica que es un tipo bastante fajador te voy a dar un dato aquí que ojalá que te demande para que cojas Manuel tipo fajador Manuel fue el ideólogo del Ministerio de Cultura Manuel él viene proviene de la izquierda después pasó al PLD y se hizo y logró la diputación y logró y cuando se candidato a diputada a alcalde el PLD Danilo no lo apoyó pero Leonel lo apoyó y pasó a la alcaldía contra viento y marea ahora él tuvo una situación es que como que como que es muy crudo muy derecho tú ves y el conflicto que Manuel tuvo ahí con el tema de la basura era una conspiración de gente del PRM que temprano aspiraba a ser alcalde y le mandaban a tirar basuras y él tomó imágenes incluso de camiones que se cogían la basura y a poco salían la gente y tiraban la basura ¿sabe dónde? por el Faro Colón pero en el lado que pega a Simónico de Villaduarte tiraban la basura ahí deliberadamente y la mandaban a regar es decir había una conspiración interna ¿por qué? porque él rompió con unos contratos que dejó el alcalde anterior que amarraban al ayuntamiento con el tema de la basura y nos estaban recogiendo con unos camioneros entonces él tuvo esos conflictos internos bastante crudos y entró en histeria te lo creo ¿entró en histeria? sí hubo un conflicto psicológico el tema le dio psicóemocionalmente Manuel no en histeria política lo quiero decir porque da pique que tú estés haciendo una buena gestión que no te entiendo que es roben que estés confrontando los ladrones internos y entonces vengan a hacer trae difícil tu propio compañero eso da rabia eso es lo que quiero explicar ahora en este caso lo que lo que lo que manda la prudencia era que rinde cuenta el día anterior papá y róbate el show convoca y rinde cuenta el día anterior porque el día después no anterior antes de que entre en posesión claro porque no es usual eso por ejemplo cuando el presidente va a entregar en el congreso el presidente saliente rinde un informe no el 27 de febrero va a ir rindo un informe que debiera ser un informe debatido aquí no se debate porque la rendición de cuenta del presidente es una es una presentación vestido de blanco a todo el mundo y aplaude el que está contigo y el que no está contigo se queda sentado eso no es un informe informe lo que se hace en España que duran un mes el presidente rindiendo el informe y un mes contestándole el informe óyeme la oposición de manera crítica y es defendiendo sus puntos por aspectos ahora esto es una presentación igual que ese debate no fue un debate eso fue un panel porque el debate y Guillermo lo intentó con Omar y Omar se puso bravito no me menciona mi papá que yo soy un hombre que quiero a mi papá yo quiero me imagino que también quería lo malo del papá porque todos tenemos pecados y virtudes ahora el punto es eso no fueron debates en el caso de Manuel no es usual que se presente el día de la entrega de gestión no es usual ese es un espectáculo es un evento del que va a entrar en posesión ahora lo que Manuel tenía que hacer y si era y entregarle formalmente entregarle el documento se lo entrego a la prensa yo lo hubiera hecho uno dos días antes tú ves pero ya es un tema de criterio no es usual que eso pase y no quedó bien no quedó bien le dio discurso digo entonces bueno han salido cosas como que por ejemplo hay 49 camiones que no funcionan y una supuesta deuda de 1700 millones es evidente que la gestión de Dios Estacio a quien le va a entrar no es a la oposición en lo adelante sino que ya enfiló cañones hacia Manuel Jiménez mira si yo fuera político militante yo no aspiraría nunca a una alcaldía oye hay gente que suelta en el forway y he sido abogado de varios hay un señor en Cotuí un distrito municipal de Cotuí Jesús ese señor era rico y terminó casi preso no cayó preso porque sin inmoderga incluida yo fui su abogado preso procesado y de todo y sin un peso por cómo se hace alcalde él no era político de partidos sino que él viajaba a Estados Unidos la información que circula que él ayudaba a la gente a emigrar con pasaportes pasaportes que fabricaban ahí abajo entonces lo llevaba a emigrar y consiguió bastantes recursos se retiró de eso y entonces compró fincas de arroz puso una discoteca tenía buenos negocios entonces él con lo que se ganaba en el barrio donde él nació le hacía la casita de cemento a las viejitas pero no era era con misericordia no era por campaña se hizo famoso entonces los políticos lo atraparon y lo candidatearon y entonces él terminó empobrecido y desprestigiado sin haber robado porque en esos ayuntamientos solamente no hay presupuesto para robar entonces en el caso de Santo Domingo yo no quiero pensar que Manuel se haya robado dinero Santo Domingo Norte acaba de decir la alcaldesa que dejó una deuda que encontró que encontró una deuda y el opositor le respondió y él dijo y tu esposo dejó una de 700 una de 400 y el tuyo dejó una de 700 eso significa que se haya robado no es que los ayuntamientos trabajan con precariedad te voy a decir por qué porque sobre todo en el interior ¿por qué? porque el dinero lo administra Hacienda y entonces tú no puedes salir a un señor que recoge basura el día de cobro con que Hacienda no ha hecho la transferencia usted tiene que buscarle dinero ¿qué es lo que hacen ellos? que se lo venden le pagan le dan cheques sin fondo entonces hay unas personas que están ahí que prestan dinero que le compran el cheque y le dan el dinero entonces esa gente son los que van y cobran el dinero cuando llega cuando cae a la cuenta eso le va generando una situación impresionante pasó tú sabes con quién que yo también fui abogado de ellos los cinco regidores y yo el alcalde de Villa Altagracia el mismo tema o sea yo te puedo hablar con propiedad de lo que sucede ahí por lo que es muy difícil que era muy difícil que tú robes un ayuntamiento más ahora que están ustedes los celulares ustedes los youtubers los influencers acechando y cuando llega una información en la Z Nuria Alicia óyeme robar ahora un ayuntamiento es un peligro y además en los pueblos hay emisoras y canales de youtube y cuántas cosas te desfenestran públicamente ahora sí lo que hacen en la oposición que usan ese discurso o preventivamente el que no tenga idea de qué se va a hacer en el ayuntamiento y crea que hay el cuarto y cuando llega a ver que no hay es más fácil tú imputarle al otro mira que dejó una deuda ya estoy curado por si no puedo hacer una buena gestión entonces si es que me dejó una deuda y tuve que pagarla este país con préstamo bueno tú has sido crítico con el gobierno ahora bien hay un tema en el cual dicen que yo lo mal ya viene de él en el cual tú estás y entonces dicen que no que yo lo mal hay un tema en el cual tú estás muy informado y es el tema del vecino país de Haití la crisis migratoria el tema de las peticiones que se han hecho desde la ONU que ha hecho la ACNUR y las declaraciones de Amnistía Internacional y te quiero preguntar rápidamente tú entiendes que Iván Lorenzo escribió la fatídica carta aquella que tú olfateas él admitió él sí admitió en una entrevista que se le hizo en el show del mediodía que efectivamente la carta sí salió de su correo él admitió eso mira Iván Lorenzo desde mi punto de vista y no tengo que ver repito con el partido político fue un gran legislador o ha sido un buen legislador porque no se ha limitado a legislar y a proponer legislaciones sino a confrontar temas sociales que son parte de un líder político local a confrontar a supervisar a impulsar acciones para que el dinero de las AFP que se lo cogieron los bancos no los bancos no el sector financiero se lo cogió incluyendo el banco de reservas cogieron el dinero de las AFP que la gente cotiza y las empresas cotizan ese dinero lo prestaron a constructoras y están en proyectos y no le pagaban a los cotizantes un centavo entonces cobraban intereses por los préstamos yo te puedo dar un referente si no afecta de una de esas empresas constructora tradicional la Bisono que tiene muchísimo dinero prestado de las AFP Bisono no tiene que ver con eso le coge dinero prestado a un interés bajo entonces le cobran intereses paga los intereses y los préstamos entonces construye casas a bajo costo eso tiene de bueno que tú resuelves un problema social que es el tema de la vivienda pero te la tienen que comprar tienen que pagarla pero resulta que los bancos no le pagan a los cotizantes los intereses que se están ganando de una parte tampoco entonces Iván Lorenzo hizo bien trataron de desprestigiarlo de desmontarlo mira pero ¿qué es lo que tiene de malo? que usted si va a viajar fuera del país y tiene información documentada de crítica política económica al gobierno de que tú eres oposición ¿qué tiene de malo que tú pide una entrevista para eso? lo que pasa es que en la entrevista él implícitamente en caso de que sea él deja el interés de ampliar sobre una acusación de amnistía internacional que gran parte de la sociedad entiende que es infundada mira papá ¿y cómo lo sabe la sociedad? si él no la llegó a dar yo no lo estoy justificando me estoy explicando ¿qué tiene de malo que un organismo de derechos humanos como la Unidad Internacional haga un levantamiento que generalmente sea un levantamiento con bastante consistencia porque ellos averiguan y no hacen una declaración para diezmar políticos como hacen algunos gobiernos ¿tú ves? que hacen una declaración se están mirando los derechos humanos que hay corrupción o extraditan narcotraficantes para que le den informaciones de políticos para tener los políticos más raros ¿tú ves? y después lo mandan para acá y a cobrarle a la gente y no le incautan el dinero negocian con ellos allá ¿cuál es el punto? no tiene nada de malo que la Unidad Internacional que esa es su misión y su función levante informaciones documentadas ahora demuestre de manera documentada que las cosas no son así esa es una escena no tiene que ver con el tema migratorio haitiano y el tema venezolano ¿a qué hay refugiados de Ucrania? ¿a qué hay refugiados de Cuba? ¿tú sabes que los americanos no tienen oposición la embajada americana no tiene ningún inconveniente en que declaran refugiados haitianos pero sí tienen que declaran refugiados a los chinos por un tema de competencia económica y usted o sea espérate ¿está diciendo que Estados Unidos le impediría a República Dominicana que se declaren refugiados chinos? no ese no es el punto pero sí están presionando para que la dirección de inmigración no le provea residencia a inversionistas chinos por un problema de conflicto económico geopolítico punto ni siquiera es político el problema China no tiene problema político con Estados Unidos porque los chinos tienen y los rusos un sistema político socialista y un sistema económico capitalista pero es un capitalismo de Estado es decir el Estado apoya y coparticipa con las empresas por ejemplo la compañía Huawei es una de las empresas de producción de teléfono más grande del mundo porque el Estado chino lo promueve y es un tema de competencia económica geopolítica no es un tema de criterio de visión política sino de competencia económica lo que hay con China y viene con la India también pero lo que importa retener es que entonces están presionando para que el Estado dominicano no le dé residencia en la condición de inversionistas extranjeros que es más ágil el tema a los chinos con los haitianos no tienen inconvenientes aquí viven muchísimos haitianos que no viven ricos que no viven en Haití sino de Haití que de alguna manera son los que han mantenido la crisis y la irregularidad porque ellos viven de la crisis ahora con Haití de manera que yo no le veo una crítica a eso porque él es un legislador de la oposición y si tiene información que dé cuenta de ello por qué no entrevistarse con un medio de comunicación y proveer la información que tiene como un mecanismo de crítica al Estado dominicano ahora decir que el presidente de la república no ha asumido una posición con suficiente carácter más que los tres anteriores con el tema de la migración irregular o por oye una cosa tú sabes quién fue tú sabes que la fuerza nacional progresista que me dicen que ni es fuerza dice alguien que no es fuerza no es nacional ni es progresista eso decía el varito decía eso que el dueño es Marino Benicio Castillo y sus dos tres hijos dos hijos porque uno Pellegrin fue un excelente legislador también y el único que tiene el dominicano que tiene la visión más clara con propuestas concretas sobre el tema Haitiana la migración Haitiana es Pellegrin ya lo de Vinicito es otra cosa debiera ser el candidato a senador Pellegrin yo votaría posible si Pellegrin tú estás insinuando que la postura de Vinicito es pose eso lo dices tú no estás insinuando bueno yo lo que hice es que él fue legislador y su hermano fue legislador y su hermano fue mejor que él como legislador ahora el punto es que ellos son anti-inmigrantes tú sabes que hizo Leonel le entregó la dirección general de migración con José Ricardo Taveras le entregó la el la el departamento la dirección de desarrollo en la frontera con Rondón le entregó la dirección de Danilo la dirección de Minas el primer ministro fue Pellegrin fue Pellegrin bien ganado y entonces entonces apoyó que Vinicito fuese el diputado que sustituyera Pellegrin si el PLD de Danilo y Leonel ambos le entregaron a migración y le entregaron a narcotráfico el vincho era el asesor antinarcótico de de del presidente creo que Danilo Medina después terminaron acabando con él ahora se le fueron en contra de Leonel eso es usual lo que es importante es que ellos ellos fuñen con migración y no pudieron porque no había una política de estado este gobierno yo no tengo que ver con Danilo es más creo que a Vinader y yo solo cuando yo me candidaté a juez de la tribunal constitucional no piropiamos pero no nos conocemos no nos hemos dado la mano nunca ¿cuál es el punto? este gobierno bajo el liderazgo de Luis Abinader tiene una posición bastante clara con ese tema ahora bien es que eso no depende de él entonces hacerle críticas decir que no tú no ves que le ha matado el discurso a los a los binchos bueno los los de la Fuerza Nacional Progresista porque los binchos parece que una peyorativa no quiero hacer eso le tumbó el discurso con la frontera arrancó con el tema del muro tumbó el discurso a los de los nacionalistas que andaban ahí diciendo vamos a matar a Haitianos y le vociferaban cosas en la ciudad de Juan Bosch a los haitianos están callados ¿por qué? porque Abinader va adelante como política de Estado tú ves impulsando el tema del control de la migración pero es que eso es imparable ¿qué es imparable? uy la migración mírame si es imparable ¿qué nos queda entonces? bueno mira cuál es el punto ¿sabes qué? forzar y es lo que Abinader ha estado haciendo para que el problema haitiano entre todos le ayudemos a resolverlo en Haití ese discurso que él ha tenido en todos los organismos internacionales presionando para que la denominada comunidad internacional ¿qué comunidad internacional de qué? Estados Unidos los de Quebec de Canadá porque en Quebec hay un lobby haitiano empresarial tan fuerte o más fuerte que el lobby cubano en Miami eso impulsa en política pública de Canadá porque no es Canadá propiamente dicho sino ese sector y Francia de alguna manera por una deuda histórica que tienen pero Francia nos fuerza mucho son los que se han proclamado como comunidad internacional con el tema y ya no quieren tirar el asunto a nosotros es más te voy a decir una cosa y este presidente se ha empantalonado con eso ahora que declaran entonces hacerle una crítica como que es injusto pero es un tema de oposición de hecho a veces le mata el discurso a la misma oposición y por eso tú ves que están proponiendo cosas ahí como que no se encajan porque le mata el discurso es una iniciativa ahora tú sabes que si yo tengo la información es la siguiente en esos organismos internacionales excluyo a Haití Internacional que es un organismo de derechos humanos con bastante historia critica derecha izquierda y centro si es malo el gobierno ahora bien mira que en Haití están impulsando sector de esa comunidad denominada internacional está impulsando un conflicto interno en derecho internacional público en geopolítica un conflicto interno es un estatus jurídico y refugiados es un estatus jurídico si personas migran como consecuencia de un conflicto interno pueden ser declarados refugiados es más califica para ser declarados refugiados por eso es que hay muchísimos ucranianos y van a venir palestinos de Gaza si logran salir de ahí van a venir a estos países y hay que declararlos refugiados porque hay un conflicto interno o una guerra los conflictos internos van escalando hasta llegar a guerra en Haití están promoviendo eso mira primero ya lograron que uno de ellos de los grupos armados yo prefiero llamarles grupos armados y no bandas y no bandas porque ese es otro escenario a discutir después yo no sé si son narcotraficantes si solo sé que si fueran narcotraficantes los Estados Unidos los liberales llevaban hace rato en un estado que no tiene gobierno porque en el estilo que no hay gobierno por ahí un estado sigue siendo eso en disolución posiblemente pero si hubiese sido narcotraficantes yo no sé si lo son o no lo son lo que no me encaja es que siendo narcotraficantes como dicen Estados Unidos no se lo haya llevado lo que sí importa es que son grupos armados si en derecho internacional público un grupo armado tiene un estatus jurídico por ejemplo las FARC en Colombia en su época y para ser grupo armado debe tener vocación política Chery C que le dice Barbarque ese señor tiene un discurso político de toma del estado entonces lograron que él sea el vocero como de 4 o 5 grupos y tiene un grupo que se llama él se llama como vivir juntos y logró asumir la vocería ya hay con quien hablar porque eran grupos banda y con quien tú vas a conversar primero segundo formaron la información que tengo es que Filipe Filipe sí ese que sí está condenado por narcotrafic ese era jefe de la policía y Lionel acaba de confirmar que él fue el que dicen que coordinó el atentado contra Lionel siendo presidente que fue a ayudarlo allá pero que hay un intento que fue en República Dominicana y de ese intento en República Dominicana en su área dominicana el principal sospechoso siempre fue lo que se informa es que él planificó desde aquí porque vivía aquí porque los ricos y los poderosos de Haití no viven en Haití viven de Haití o viven aquí aquí en el área de Mirador y Bellavista esa zona en unas torres o viven en Miami entonces los lunes cogen un helicóptero de los de Gonzalo los rentan y se aterrizan allá en un sitio privilegiado y protegido por grupos armados que ellos tienen y entonces el viernes cogen su helicóptero para atrás y lo de Miami cogen un avión lo que importa retener es viven de Haití esos son los que promueven el caos y se oponen a la regularización lo que importa retener es que para coordinarlo mira ya hay un vocero de grupos armados esa gente tiene control prácticamente de Puerto Príncipe que es la capital y una parte importante de Haití eso fue lo que dijeron Henry no entra más aquí no entró entonces ¿quién es que manda? lo otro es que ese Jean Philippe que estaba condenado en Estados Unidos por narcotráfico que se firma que operaba desde aquí lo soltaron y está en Haití y la información que me dio un comunicador bastante informado de allá es que él llegó con 600 hombres de haitianos residentes y o nacionalizados americanos o canadienses que eran del grupo de esos grupos de policías o militares que cuando tumban cuando salen los Duvalier ellos también salen y cuando cuando Jean-Metran Garistide lo tumban dos veces ellos también se van y se nacionalizaron y están en Haití 600 hombres armados ahí acaban de salir una información de que en Jamaica estaban entrenando 300 ¿para qué? para generar un conflicto armado eso comenzó en baja intensidad con la policía una policía desarticulada débil frente a esos grupos y estaban confrontándose y fíjate que hay varios policías muertos la idea es crear un conflicto interno hecho esto y están esos grupos que dirige este Filipe fíjate que no quiso participar en la alianza para la para la junta gobernativa esos grupos están a la acecha en espera de que le den el ok para una para generar un conflicto armado interno si eso pasa en Haití ¿qué van a hacer la gente? la gente que no tiene que ver con eso señora con hijos niños viejos van a despegar para la frontera solo imaginemos van a salir para Puerto Rico van a salir para Cuba o para Miami en Yola lo más lógico es que salgan corriendo para la frontera 300 mujeres con un muchacho cagado y voy a ser bastante cruel que confronten esos militares ¿qué van a hacer los militares? ¿le van a disparar? ¿quién va a dar la orden de disparar? ¿y quién va a hacer el primer disparo? ¿tú sabes qué? van a cruzar y una vez que crucen la ACNUR no es la ONU la ONU la ACNUR es un organismo de la ONU como es la OMS Organización Mundial de la Salud o la organización la OIM que es la Organización Internacional de los Migrantes la ACNUR es el organismo que trata con el tema de los refugiados que es de la ONU pero no es la ONU en sí ¿qué va a hacer la ACNUR lo que está diciendo? declarados refugiados tú me vas a decir pero el Estado Dominicano no lo acepta es que eso no depende del Estado Dominicano el organismo internacional que le corresponde declarar si una persona es refugiado o no es a la ACNUR ¿y qué acaba de decir la ACNUR? ¿ya puso el discurso? ¿tú sabes qué es lo que están haciendo? creando las condiciones de la opinión pública internacional con el tema de declarar los refugiados una vez que te declaran refugiado tú no eres un haitiano ilegal ya tú no eres un indocumentado tú eres un refugiado y el refugiado tiene un estatus jurídico repito en derecho internacional público que el Estado receptor tiene que darte habitación medicina seguridad y alimentación estoy poniéndola difícil tú sabes que es mejor que nos preparemos para lo peor que nos sorprenda lo mejor porque lo imposible a veces sucede si eso sucede más vale que nos preparemos para lo peor estoy diciendo que es mejor que pervean esa posibilidad porque lo imposible a veces sucede y yo lo veo cerquitita y sabes qué no llame campo de refugiados hay áreas de confinamiento se llama áreas de confinamiento hasta que sí áreas de confinamiento para esa gente porque qué van a hacer con ellos devolverlos y cómo si los que están aquí que son hombres los mayores que deportan en la camión son hombres y vuelven al rato porque son refugiados de económicos de hambre esencialmente y sabe qué ese chérice sacó cuatro mil hombres de la cárcel sí y dónde están en sus bandas en sus grupos armados vamos a dejar un grupo armado tú ves porque aquí la izquierda se asalto a los bancos en nombre de la revolución eran bandas era la izquierda eran grupos armados con vocación de poder bueno erróneo o no pero la historia de los grupos armados da cuenta de que comienzan con situaciones así por ejemplo tú sabes cuál es el fuerte de ingresos de de barbecue él se opone a los secuestros por eso y lo entrega él entrega a los que secuestran por eso es que fíjate que los secuestradores nos dan un peso porque lo que hace es que me ha dicho un comunicador de allá y una persona que está muy dentro de esos estudios de esos eventos además ¿sabe qué? es lo que hace que le dice a los americanos ¿quién sabe dónde están los refugiados? lo tiene fulano y le abre despeja búsquenlo por eso van y lo buscan y nos dan un peso y aparecen todos los refugiados el otro día le secuestraron uno a él los secuestrados quiero decir y le pegó para allá y hubo que entregárselo uno que lo iba a entrevistar porque él sabe quiénes son y él se opone a los secuestros porque dice entonces los americanos nos van a venir encima y a nosotros no nos conviene que nos vengan encima con justificación por eso fíjate que ahí nos lo tocan usualmente no hay un discurso no hay una retórica de Estados Unidos o la comunidad internacional contra él entonces ahora ahora viene la buena yo me pregunto agarraron la comunidad civil de los ricos se reunieron los políticos tradicionales y nombraron nueve gente dos observadores y y nueve siete miembros de una comisión un consejo de estado que no está en la constitución pero bueno ante una crisis de esa naturaleza que toma una decisión política las decisiones políticas no siempre son conformes a la ley designan siete adivina entre los cuatro de los siete con tres votos en contra designaron a un primer ministro y un presidente esencialmente gente de Jean-Bestrand Aritín ¿sabe qué significa eso? cayó oposición adentro ¿sabe qué hizo los observadores que se fueron de ahí? porque entonces resulta que los mismos que estaban de alguna manera y este sector se aliaron entre cuatro y nombraron al primer ministro y nombraron al presidente eso da entonces ya la buena la que es peor no excluyeron los grupos armados sin esa gente no hay paz en Haití porque tienen sin los grupos armados pero son los que lo provocan provocan la inestabilidad cándido papá escúcheme a mí la inestabilidad la crearon los políticos tradicionales y los empresarios y esos evangélicos que mandan a matar al presidente no todos los políticos y no todos los empresarios ni todos los evangélicos no, no, no los sectores dominantes porque esos grupos los crearon ellos ¿sabe por qué? porque en Haití no había policía ni militares ¿qué tú haces si tienes que proteger? te buscas gente y los armas tú que te protejan a ti ¿tú sabes que Babacú era ¿quiere decir? era policía era policía él era policía pero además él era el que dirigía el grupo armado de protección a Moïs lo que pasa es que Moïs se peleó contra el mundo y se lo quitó o sea esos grupos lo crearon ellos y no era malo porque ¿quién lo iba a proteger? ¿quién iba a protegerlo de ellos? si no había quien lo hiciera en consecuencia crearon esos grupos armados de policía ex policías y personas comunes que no eran no tenían actividad delictiva lo que pasa es que a ellos diluirse entonces perdieron el control y ¿sabe cuál es el fuerte de uno de esos sectores? ¿cuál? la extorsión a ellos mismos para oye a mí me comentó un empresario para llevar un empresario importante de Haití un hombre blanco caucásico que nació en Haití se crió en Haití todos los haitianos pero son de origen libanese realmente que este mismo Chirice dijo porque son los libaneses los que controlan aquí ¿sabe qué? y Líbano no tiene que ver con ese tema sino el origen quiero decir ¿sabe qué me dijo el señor? mire para nosotros mandar a Haití un camión un tanque de eso de combustible tenemos que pagar 60 mil pesos en el camión cada camión porque desde que entra Haití nos comienzan a mandar videos de la placa de camión del rostro del conductor y y y le meten le colocan un ¿cómo se llama? un rastreador en tiempo real ¿por dónde va? ¿y dónde tiene que tirar la funda? con 60 mil pesos o sea esa es una de las fuentes de sustentación la extorsión si no se llevan el camión claro o sea eso pasa en Haití entonces entonces excluyen a esos sectores que son voy a hacer son un sector de poder tienen a Puerto Príncipe fíjate esa junta no se pudo reunir en el palacio la presidencia pero lo tienen tomado y el aeropuerto cándido Simón largo y tendido temas de poder una conversación de Estado acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes que llegaron a la parte final de la misma suscríbanse activen la campanita compartan comenten denle like cándido en un minuto palabras finales simplemente pienso que en el escenario político en este momento sucederá un cambio generacional los que ya hicieron lo que iban a hacer no creo que puedan más la política en este momento no se siente porque hay una nueva visión de liderazgo por eso el presidente de la república fue al debate que Leónel se negó y Peña Gómez se negó en su oportunidad y Bala que nunca fue a debate eso es un buen referente yo pienso y lo próximo es que es la generación que viene la que va a dirigir este país ya los mayores de 49 años como yo que me quito un año cada año yo creo que próximamente seré la misma edad que Candy que tiene 21 pero el punto es que tenemos que ceder tenemos que abrir y aplaudir que vamos bien y ese tema haitiano el llamado es que todos unamos esfuerzo en torno al presidente por un asunto de interés nacional no es para matarlos ni para devolverlos sin poder porque no tenemos poder para bloquear una frontera de 362 kilómetros por entre lomas que no hay alambres ni puede ir hacia el mundo sino ayudándoles a ellos a resolver problemas dentro de Haití promoviendo eso impulsando para eso en torno al presidente de ahora o el que sea después del 19 de mayo bueno señores en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no no